Beneficiarios de 70 y más denuncian graves irregularidades Fundamental escuchar todas las opiniones, dice diputada del PRD México felicita a Panamá por inauguración de Canal Fortalece Velasco acciones contra Zika, dengue y chingungunya en la capital Buenos días Iber, buenos días a todos un placer saludarlos en esta mañana y el tango se quedó callado en Estados Unidos que partido de Argentina y Chile y los penales que llegaron después y que al momento de la verdad falló el mejor jugador del mundo bueno, ahí está el pleito entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo pero Argentina perdió en penales y Chile es bicampeona de la Copa América repite lo que hizo el año pasado en su país y el día de hoy en los cuartos de finales le llaman la final adelantada España contra Italia a la una y media de la mañana, de la tarde perdón a la una y media de la tarde, hora de la mañana para que no nos olvidemos que todo el tiempo tenemos fútbol y luego ya viene la Liga MX eso es lo bueno lo malo es que a partir de hoy, 27, dice arranca el accionar de bloqueo indefinido, sincronizado de los maestros de la CENTE en paro hace más de un mes y medio en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán dice que a partir de las 9 de la mañana del día de hoy o sea que ya comenzaron están bloqueados los puntos Playa de Catasajá, Arriaga, Talismán, Ciudad Hidalgo Comitán, La Pochota, la entrada de Tuxtla Gutiérrez Crucero de la Angostura, rumbo a San Fernando perdón, rumbo al aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo San Cristóbal de las Casas, Ciudad Cuauhtémoc y Mapastepec bloqueado completamente por los maestros de la CENTE ¿y el diálogo para cuándo? para hoy, a las 6 de la tarde, reanuda la Comisión de Maestros allá en la Ciudad de México con el Secretario de Gobernación ojalá hayan acuerdos importantes porque mire, le hemos dicho acá no estamos en contra de las manifestaciones de los maestros estamos en contra de la afectación a la educación y a los derechos de terceros independientemente de que se afecta la economía de la capital del estado y de los municipios también en donde se están llevando a cabo estos bloqueos independientemente de que vienen vehículos camiones pesados que transportan ¿están baratos ahí con las mercancías? sí alimentos predecederos, medicamentos y una serie de cuestiones que también tienen que transitar por las carreteras de Chiapas ojalá se llegue pronto a un acuerdo para que se levante ya el paro magisterial para pronto en este lunes de nueva cuenta no hubo con el Pobús así que seguramente muchos van a libertarse que están llegando todavía a su trabajo un saludo a todos saludos a nuestros amigos de Perisco nos dicen que nos escuchan bajito ahorita vamos a checar el audio un saludo gracias por estar siguiendo la transmisión en vivo a través de Twitter en arroba cuarto poder MX en nuestra cuenta en Perisco mientras tanto pasamos a la información Chiapas cerró la primera temporada de incendios prácticamente con un total de 400 por según información proporcionada por el Centro Nacional de Control de Incendios Forestales Chiapas cerró la primera temporada que comprende de enero a junio con 401 siniestros que afectaron 8.817.55 hectáreas de superficie el CENCIF registró que la cantidad de hectáreas afectadas de suelo chiapaneco 6.094.45 corresponden a vegetación herbácea 141.25 a arbolado adulto 48.65 a renuevo y 1679.20 a arbustivo según los indicadores del Centro Nacional de Control de Incendios Forestales cuando una entidad registró menos de 199 incendios su incidencia es baja si contó entre 200 y 599 es media y mayor de 600 es alta en este sentido Chiapas cerró la primera temporada con un índice medio las entidades con menor número de incendios registrados de enero a la fecha fueron el Estado de México Ciudad de México Michoacán y Chihuahua Bueno Bob, otra información cero tolerancia a la tala ilegal basta de corrupción dice Luis Armando Melgar Melgar continuó el intenso trabajo de agenda ambiental desde el Senado de la República hoy hace un fuerte llamado cero tolerancia a la tala ilegal en cualquier rincón de Chiapas basta de corrupción la tala contribuye de forma alarmante al cambio climático además que genera una alta degradación de los suelos que al ser deforestados son removidos por las lluvias afectando gravemente a la población expresó Melgar cabe destacar que el Senador Melgar ha impulsado desde tribuna diversos puntos de acuerdo que exigen atención inmediata a una serie de problemas ambientales como la incontrolable tala de árboles en las selvas chiapanecas que actualmente están afectando gravemente al patrimonio natural y productivo de Chiapas, México y el mundo el legislador también ha solicitado resolver de manera particular la invasión de tierras dentro de la Reserva de Montes Azules la problemática de cambio de uso de suelo tala clandestina cacería ilegal explotación no planificada de recursos naturales incendios forestales expansión de fronteras agrícolas ganadería extensiva tráfico ilegal de especies entre otras problemáticas y un tema importante sobre todo por la cuestión de que implica una economía para las personas de la tercera edad beneficiarios de 70 y más denuncian graves irregularidades además tenemos un invitado veamos de lo que se trata y ahorita platicamos de eso beneficiarios del programa social 70 y más denunciaron la posible red de corrupción que se estaría cometiendo dentro de la Cedesol en Chiapas luego de que varios adultos mayores les fueran retirados de los cajeros automáticos el dinero que se les depositan de manera bimestral además de sustituirles las tarjetas bancarias por el cual cobran sin su consentimiento los afectados que superan más de 10 personas indicaron que el dinero fue retirado de los cajeros automáticos con tarjetas que fueron renovadas supuestamente por los propios beneficiarios pero que ninguno de ellos hizo el trámite ante la Cedesol de estos casos sobresale el señor Mario Gómez quien no solamente le cambiaron la tarjeta que poseía sino que usaron el nuevo plástico para hacer compras en la ciudad de Villahermosa en el vecino estado de Tabasco la sorpresa fue que al proporcionar el número de la tarjeta se le indicó que esta ya había sido dada de baja y en el estado de cuenta aparecía uno nuevo mientras que el dinero que se le había depositado ya había sido retirado a través de la nueva tarjeta ante esta situación los afectados demandaron a las autoridades de la Cedesol en Chiapas realizar una investigación pronta y dar una explicación puntual de las graves irregularidades que se está presentando no solo en cuanto al robo del dinero que deposita del programa 70 y más sino también por el robo de identidad que están cometiendo presuntamente personal de la misma dependencia para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder informó Carlos Burguete bueno pues como les había adelantado mi compañero Iber Lara tenemos la grata presencia en el estudio del delegado nacional en Chiapas del Inepan es Fernando Gutiérrez Sirven viejo conocido nuestro Fer buenos días bienvenido estimado Carlos muy buenos días saludos a todos estamos platicando aquí tras bambalinas de que te perdí la pista un buen rato pero ya has andado en el ayuntamiento de Berrio Sábal como regidor y ahorita me estoy enterando que fuiste su secretario de obras públicas del estado bueno de la de la distinta Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones ya ahora Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones y delegado actual del Inepan muchas personas de la tercera edad si saben a que nos referimos pero hay mucha gente que no debe conocerlo pero nos podría explicar que es el Inepan así es mi estimado Carlos antes que nada muy buenos días a todo tu auditorio que sé que es bastante y bien nutrido mira te explico el Inepan para la generación de los que estamos ahorita en la edad laboral era lo que era el INSEM antes ahorita el Inepan es el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores entonces nosotros lo que estamos haciendo hoy por hoy como delegados federales aquí en el estado es haciendo una campaña de filiación primeramente retomando el tema de los convenios que tenemos con diferentes ayuntamientos en todo el estado y con la iniciativa privada y un tercer eje en el que nos estamos moviendo es retomando ese sentido de los clubes del adulto mayor en donde se les da vitalidad a los adultos mayores en donde ellos tienen la pues la voluntad de desarrollarse en un entorno social y es la política social que está manejando hoy por hoy el presidente Enrique Peña Nieto ¿qué beneficios obtiene el adulto mayor con este este programa del INAPAN? Mira te comento rápidamente Carlos nosotros tenemos una meta este año 2016 de 21 mil filiaciones que queremos hacer de las cuales ya llevamos 14 mil en esa situación vamos bien estamos afiliando en 66 ayuntamientos perdón tenemos representación en 88 ayuntamientos del estado ¿ya? ¿tanto? así es a las personas que nos están viendo se pueden acercar al DIF municipal en donde ahí están nuestros representantes en donde el trámite de la afiliación te lleva alrededor de 10 minutos es muy rápido nosotros en la delegación afiliamos alrededor de 40 personas diarias en donde puede ir el adulto mayor tiene una silla donde llenar el formulario este voy a aprovechar tu espacio para darles lo que se necesita para tener acceso a la credencial lo que necesitan llevar son dos fotografías tamaño infantil sin lentes un comprobante de domicilio y una credencial oficial que puede ser pues la credencial del lector con eso se lleva se llena un pequeño formulario que te repito se lleva alrededor de 10 minutos y con eso tienen acceso ahorita estamos nosotros este conociendo nos acaba de llegar el directorio de beneficios de la tarjeta de la tarjeta INAPAM aquí vienen por ciudades todos los beneficios que se cuentan a nivel nacional yo te podría te puedo hablar de los beneficios a nivel estatal también para que pero no sé si se pueda y se puedan hacer mucho adelante adelante no por ejemplo de empresas te voy a hablar de empresas por ejemplo con los ayuntamientos tenemos convenio con 66 ayuntamientos en los cuales tiene el 50% oye perdón que te interrumpa si tienen presencia en 80 y tantos municipios ¿por qué convenios con 60 y tantos? mira por ejemplo te puedo decir que con Tuxla estamos por firmar el convenio lo que nosotros pretendemos hoy por hoy es actualizar todo la delegación si bien hoy tiene otra sinergia se tienen representaciones en 88 pero pues firmas de convenio pues son dos cosas que van muy aparte tienen con 66 en lo que te comentaba son 50% en descuento del pago de agua y 50% en el pago en predial así es entonces para las personas que quieran conocer en que ayuntamientos hay este descuento les voy a dejar el teléfono de la delegación que está muy fácil es el 61 26878 ahí nos llaman porque hay muchas otra vez 61 26878 porque hay muchas personas que por ejemplo viven aquí en Tuxla pero que la mamá vive en Tapachula o la mamá vive Valenque entonces pueden comunicarse a la delegación por ejemplo en los lugares donde no hay representación pueden acudir a otro municipio o venir acá a la delegación así es la intención del equipo de la delegación es visitar las 20 ciudades estratégicas que tiene el estado para que esto permee en todo el estado lo que nosotros queremos es dar a conocer como te repito en los tres primeros los tres ejes fundamentales de la delegación es que logremos el número de filiación que queremos que se firmen más convenios tanto con ayuntamientos como con empresas privadas y se retoma el tema de los clubes entonces con quienes tienes firmado convenios te leo los más representativos que son de empresas nacionales que tienen impacto en el estado por ejemplo te puedo mencionar que Suburbia hay un 10% de descuento en lo que es vestido Ario México en el punto de venta tenemos un 15% de descuento en Interjet también en punto de venta se tiene un 25% de descuento en Walmart en la farmacia el 5% de descuento Soriana también en farmacia del 7 al 15% de descuento en los hoteles Fiesta Inn se tiene una tarifa preferencial en los Sambors en las farmacias 10% de descuento en la farmacia de Sams también 5% de descuento en Opticas Debling 20% de descuento en Bodega Orredá también en farmacia el 5% de descuento en BIFS y TOX el 10% de descuento en alimentos entonces vamos nosotros lo que estamos tratando de hacer Carlos es agregar ir sumando 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 a más a más a más empresas y si tú me lo permites yo venirles a comentar cada 15 días para ir ahora sí que platicando los avances que se han tenido en la firma de los convenios pero para poder obtener estos descuentos o beneficios tienen que estar afiliados y tener la tarjeta de DINAPAN y presentarlo en los establecimientos comerciales me parece sumamente importante eso del 50% en el agua ¿no? así es el agua y ¿cuál es el otro? el predial el predial que es cada año pero el agua es mensual mira realmente con lo que yo me he encontrado Carlos es un poco de desconocimiento el adulto mayor hoy por hoy lo que tenemos que hacer además de apapacharlo mucho es incluirlo en la sociedad el de realmente la tarjeta para que se sientan útiles ¿no? porque si lo dejas arrinconado ahí se mueren de tristeza y que se sientan activos y que se está tomando en cuenta y es increíble ver de verdad a mí me ha tocado estar conociendo a personas adultos mayores que están integradas en club el dinamismo la fortaleza lo vigoroso hay un grupo por ahí que tú y yo hemos conocido que hemos sido alguna vez invitados donde llega Tia Chelo por ejemplo es un grupo de personas de la tercera edad que hacen su encuentro cada año y se reencuentran digamos a la redundancia y se sienten vivos y útiles para la sociedad no mira el otro día fue la señora Margarita ya la estoy haciendo muy famosa porque en todas las entrevistas la menciono y me dice oiga pues que día nos va a visitar allá lo recibimos y vamos a estar todos contentos y la persona adulta mayor que más que la que está enferma esa es la que más llega la que más gana leche de verdad el dinamismo la vitalidad que irradia el adulto mayor pues es que hay que valorarlo y atesorarlo para que en esta etapa de los lo que conocemos con los cabellos de plata pues se les dé ese trato justo oye entonces este proceso de afiliación tiene alguna etapa o es todo el año no es todo el año es todo el año como te repito Carlos es un proceso que se lleva 10 minutos les voy a les vuelvo a repetir son dos fotografías tamaño infantil a color sin lentes un comprobante de domicilio y una tarjeta oficial y ya tiene entre otra larga lista que nos acabas de mencionar algunos de ellas beneficios en los descuentos en alimentos calzados ropa transporte había alguna vez hace muchos años también un convenio hace años me acuerdo con este guineas de transporte terrestre de hecho te voy a decir hay algunos convenios que vamos a retomar por ejemplo hay políticas de empresas te voy a mencionar una farmacia de labor por ejemplo con farmacia de labor nosotros no tenemos convenio pero ellos ellos por política de empresa hacen un descuento al adulto mayor entonces tu tarjeta de INAPAN te sirve como una identificación de que tú eres un adulto mayor entonces también obtienes beneficio ahora hay algunos negocios también en donde no lo respetan eso debe ser porque no hay convenio o por qué será no si no hay si no hay convenio y no hay política del negocio pues bueno pues ahí sí que no se puede hacer nada no se puede hacer nada lo que nosotros pretendemos hacer es sumar sumar y de hecho lo que nosotros queremos con estas nuevas firmas de convenios es darle un reconocimiento a esa empresa que socialmente se está preocupando por ese sector de la sociedad por el adulto mayor o sea no es nada más el descuento sino también la delegación hacerles el reconocimiento no es muy importante que igual de igual manera las personas empresarias que quieran que quieran sumarse a la lista de beneficiarios del INAPAM con muchísimo gusto también estamos en la delegación ¿tienes algún número de afiliados en la actualidad? mira el número a nivel estatal estamos alrededor de un universo de 163 mil afiliados en todo el estado aunque hace falta más hace falta mucho miles de personas hace falta mucho y hay mucha chamba y es la oportunidad de aprovecharlo así es perfecto me ha enseñado Fer la página del teléfono mira ahí les va el teléfono de la delegación es 61 26878 está muy fácil la página la página la página para consultar los descuentos 26878 así es las páginas para consultar los descuentos ahí la estamos viendo www.inapan.gob.mx y para aquellas personas que quisieran mandarnos algún correo electrónico porque sucede Carlos sucede que igual como tú dices puede haber el convenio y no lo respeta me dice oye se pueden acercar a la delegación porque nos ha pasado que de repente llegan y nos dicen que no es válida la tarjeta que tiene nosotros estamos trabajando a nivel nacional en una crear una tarjeta universal porque si hay diferentes tipos pero en la delegación están las 5 credenciales vigentes que próximamente te las traigo para que se las montemos aquí a todo el público los 365 días del año de afiliación de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde ahí está la señorita Vero y la señorita Adriana con mucho gusto ahí los atienden y te repito es un proceso que se lleva 10 minutos a lo mucho entonces si es muy importante en todas las entrevistas lo hago los requisitos que son dos fotografías tamaño infantil a color sin lentes comprobante de domicilio y credencial de lector o una identificación oficial perfecto algo más que deseas agregar no muchísimas gracias Carlos a cuarto poder como siempre me dio muchísimo gusto verte igualmente y verte bien muchas gracias mi querido Fernando Fernando Gutiérrez Sirven es el delegado del INAPAN en Chiapas gracias por estar con nosotros mientras tanto vamos a otro tema trámites agrarios deberán atenderse antes de 60 días la delegada del registro agrario nacional en Chiapas Zainia Andrea Gil Vázquez indicó que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto los trámites que se hagan ante la dependencia federal deberán atenderse en un periodo no mayor a 60 años dijo que durante la tercera reunión nacional de delegados del registro agrario nacional se estableció no solo reducir los tiempos que se tiene para poder concluir cada uno de los trámites que llegan a este organismo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano sino también la de dar una mejor atención a la población que acude a cada una de las delegaciones del país Gil Vázquez agregó que en esta reunión el director en jefe del registro agrario nacional Froilán Rolando Hernández Lara los exhortó a dar cumplimiento con el mandato del Ejecutivo Federal para que los trámites sean atendidas y concluidas en 60 días Para TV Noticias al momento de Cuarto Poder informó Carlos Burguete Oigan otro asunto Chiapas renueva convenio para el seguro catastrófico El gobierno de Chiapas renovó el contrato de seguro catastrófico para cubrir afectaciones de desastres naturales tanto en las unidades productivas agrícolas como ganaderas de la entidad El secretario del campo José Antonio Aguilar Bodegas señaló que con este convenio se garantizan las pólizas que se pagan a los productores que hayan resultado afectados en sus actividades agrícolas o ganaderas por la temporada de sequía o lluvias en el presente año Por los daños ocurridos en el 2015 el seguro catastrófico indemnizó a 42 mil productores del estado de Chiapas donde la última entrega se llevó a cabo en el municipio de Venustiano Carranza informó el titular de la SECAM El funcionario estatal sostuvo que en este año la Secretaría a su cargo hizo un campié en la necesidad de que los productores agrícolas sembraran en tiempo y forma esto debido a las repercusiones que tiene el de hacer siembras anticipadas en un año dijo en donde la sequía se prolongó más de lo que se había previsto y que derivó en que las lluvias se retrasaran Aguilar Bodegas dejó en claro que todos los productores sin distingo alguno recibirán los apoyos y programas que el gobierno del estado tiene para el campo chapaneco por lo que a nadie dijo se le dejará sin la ayuda que otorga el estado para TVO Noticias al momento de cuarto poder informó Carlos Burguete en la Ciudad de México Edith Santibáñez integrante de la Defensoría Jurídica de la CENTE indicó que pese a que se logre pagar la fianza de Rubén Núñez líder del Magisterio disidente este no podrá acceder a la libertad condicional dice la abogada de Rubén Núñez que la familia del líder aún se encuentra reuniendo la cantidad de 100 mil pesos para cubrir la fianza asimismo señaló que se hizo un trámite similar para obtener la libertad bajo caución de Francisco Villalobos quien es secretario de la CENTE sin embargo sus familias también se encuentran en trámites para reunir los 50 mil pesos que se requieren de fianza la abogada de la defensoría jurídica de la CENTE actualizó que tras obtener la libertad bajo caución las autoridades procedieron a la ejecución de cuatro órdenes de aprehensión más en contra de Villalobos se paga la fianza por una pero viene por cuatro así que no puede salir porque tiene otros cuatro órdenes de aprehensión y está difícil que logre salir al menos que dentro de las negociaciones que realiza el gobierno federal con la comisión de la CENTE pues ahí vayan incluidos vamos a otro tema la beligerancia no es el camino dice la sección 40 del CENTE el secretario de las víctimas expresó su profunda preocupación por la forma en que bajo la bandera de la reforma educativa algunos actores se han incorporado al debate con la posición beligerante de que propicia violencia y al mezclar otras agendas pretenden hacer inviable la transformación del sistema educativo refrendó su compromiso con la educación la escuela pública los docentes y los niños de México convocó a la sociedad a mantener presente el valor de la educación en la agenda nacional reiteró a los trabajadores de la educación que cuentan con un sindicato el sindicato nacional de trabajadores de la educación para defender en el marco de la ley sus derechos y prestaciones en otro asunto no los podemos quitar al contrario cada vez hay más vehículos en la capital y desde luego mientras haya gente que no sepa conducir y la autoridad no haga que se cumpla el reglamento de tránsito pues mientras tanto los vehículos entorpecen el tránsito en el centro capitalino derivado del conflicto magisterial el centro capitalino además de albergar a los docentes en plantón también es un enorme estacionamiento falto de seguridad y en franca violación a la reglamentación vial este escenario deriva en afectaciones múltiples a los comercios a la vida urbana a la economía local a libre tránsito y a los docentes mismos que al paso de los días agotan su discurso y al mismo cuerpo cansado de pasar la noche sobre tarimas y bajo nailo en este sentido el reglamento de estacionamientos y parquímetros para el municipio de Tuxtla Gutiérrez establece en su artículo 27 que el estacionamiento de vehículos en la vía pública es libre y en beneficio de sus habitantes existen regulaciones que contemplan tiempos horarios el uso de parquímetros permisos para estacionamientos exclusivos y eventuales sin embargo los automóviles que se encuentran actualmente en el centro de la ciudad estacionados de tiempo completo ocupan lugares de manera indistinta sin respetar los espacios rampas para personas con capacidades diferentes ninguna otra regulación por otro lado la dirección de tránsito y vialidad le corresponde vigilar y hacer cumplir la aplicación del reglamento ejecutar supervisar y controlar las actividades de tránsito en las vías públicas de su jurisdicción ejecutar supervisar y controlar las actividades de los agentes de tránsito comisionados al programa de la policía del centro según el artículo noveno fracciones primera tercera y cuarta los mercados siguen presionados por el brexit el dólar en méxico se cotiza a 19 pesos con 33 centavos el día de hoy vamos a otro tema fundamental escuchar todas las opiniones dice diputada local del prd la diputada del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática maría concepción rodríguez señaló que es importante y fundamental escuchar la opinión de aquellos que están a favor o en contra en temas de trascendencia como lo es el matrimonio igualitario toda vez que el escuchar todas las opiniones fortalecerá el trabajo parlamentario de la presente legislatura es importante dijo que la diversidad de opiniones sean escuchadas y atendidas por cada uno de los diputados que conforman la 66ta legislatura del congreso del estado por ello manifestó que se abrirá el debate a través de un foro ciudadano para analizar el tema del matrimonio igualitario en este sentido exhortó a jóvenes amas de casa padres de familia estudiantes profesionistas campesinos indígenas intelectuales entre otros a que participen en este foro para que emitan posiciones y opiniones en relación a los temas de libre y sano desarrollo de cada uno de los integrantes de nuestra sociedad como en este caso de la comunidad lésbico gay bisexual transexual travesti transgénero e intersexuales concepción rodríguez dijo que aunque en días pasados dio a conocer el posicionamiento de diferentes asociaciones religiosas establecidas en nuestro territorio estatal a las que representa desde la comisión de asuntos religiosos del congreso del estado de chiapas en torno al tema del matrimonio igualitario es su deber escuchar y atender las voces de todos los actores sociales a esta opinión también se suma el diputado eduardo ramírez aguilar quien dice que escuchar todas las voces para un trabajo legislativo más ciudadano con la finalidad de dar voz a todos los sectores de la sociedad eduardo ramírez aguilar presidente del congreso del estado sostuvo una reunión con integrantes del consejo interreligioso de chiapas ello como parte de la agenda de trabajo para la reforma a la constitución política de chiapas acompañado del diputado carlos penagos vargas eduardo ramírez planteó la necesidad de contar con una constitución más ciudadana en donde queden plasmadas leyes previamente consensuadas con las diferentes esferas de la población por ello se llevó a cabo esta reunión para conocer de viva voz la opinión de este sector respecto a temas o asuntos de tipo religioso inmersos dentro de nuestra constitución toda vez que son ellos los representantes de las múltiples creencias religiosas que hay en nuestro estado y quienes conocen el sentir de la gente sobre todo de la zona rural dijo eduardo ramírez aguilar como que anda desfasadito un diputado local del PRI en tabasco pero no es cualquier diputado local es el ex gobernador de tabasco y te imaginas agarrar una una chambita de diputado local después de haber sido gobernador dice las acusaciones del coordinador de la bancada del PRI en tabasco Manuel Andrés han causado molestia entre delegados de secretarías federales en la entidad quienes son de extracción PRI nos cuentan dice la información del universal que don Manuel en una reunión con militantes en el municipio de Cárdenas el 18 de junio los acusó de trabajar para el PRD y hasta los llamó lambiscones pero este fin de semana heterosique se voló la barra en otro conclave el exmandatario tabasqueño dijo que los funcionarios federales se desolvidó quien los parió o sea hablando del sistema del PRI e insistió en que están al servicio de Arturo Núñez gobernador perrevista del estado la molestia es tan seria que desde el sábado 25 de junio la delegada de gobernación Liliana Díaz Figueroa nos dicen mandó la queja a su jefe Miguel Ángel Osorio Andrade Díaz sigue enojado aún por los resultados de la elección extraordinaria donde su partido fue relegado a tercera fuerza política en Villahermosa por lo que políticos tabasqueños aseguran que este pleito seguirá es el primer capítulo de esta telenovela política entre el exgobernador de Tabasco hoy diputado local insisto después de haber sido gobernador una diputación local tanta necesidad tiene o dicen que la política es una enfermedad que quien llega a ella no lo quiere dejar entonces y mire si nos pusiéramos a hacer cuentas de cuantos delegados en Chiapas federales y no soy diputado no tengo fuero están haciendo lo mismo por ejemplo hoy en las redes sociales lanzan una fotografía del coordinador del gabinete gubernamental de Chiapas Humberto Morales Vázquez que está en un evento de Morena ayer en la Ciudad de México y algunos dicen no es que es un infiltrado los Morales Vázquez son muy amigos de que Lorenzo López Obrador es el que los acercó con Andrés Manuel López Obrador en el PRD y ahora con Morena entonces no era día de chamba era domingo y fue a cumplir con su tarea de militante de su partido 800 camiones provenientes de diferentes partes de la república llegaron ayer para un miting que encabezó López Obrador a favor de los maestros ayer en la Ciudad de México así andan las cosas políticas por el sureste de México vamos a otro tema México felicita a Panamá por la inauguración del canal el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores felicitó al gobierno y pueblo panameño por la inauguración del canal de Panamá ampliado que se realizó ayer domingo en las esclusas de Cocolí en un comunicado la Cancillería precisó que en representación del presidente Enrique Peña Nieto una delegación mexicana de alto nivel encabezada por el secretario de comunicaciones y transporte Gerardo Ruiz Esparza participó en el acto solemne de inauguración se puntualizó que el canal de Panamá ampliado es un importante proyecto de infraestructura con gran trascendencia en el comercio mundial y regional cabe recordar que el canal de Panamá fue inaugurado el 15 de agosto de 1914 y es una destacada vía de navegación internacional que conecta los océanos Pacífico y Atlántico México es actualmente el séptimo usuario del canal y el tercero de América Latina debido entre otros factores al importante crecimiento de las exportaciones nacionales de automotores concluyó del comunicado en otro asunto el gobernador Manuel Velasco Cuello en su cuenta de twitter arroba velasco m guión bajo felicita a guacamayas de Chiapas y a su gran afición por el bicampeonato de la liga tabasqueña enhorabuena y comparte una fotografía ahí con todo el equipo y él también incluido en esa foto y relacionado al tema pero de otro asunto hablando del gobernador Manuel Velasco Cuello quien fortalece también las acciones contra el SICA el Dengue y el Chincungunya en la capital El gobernador Manuel Velasco Cuello reiteró el llamado a la población chiapaneca para que se sume a las acciones para prevenir y combatir el mosco transmisor del Dengue Chincungunya y SICA lo anterior al anunciar que se cuenta con un presupuesto superior a 4 millones de pesos y un ejército de 2.300 brigadistas para reforzar el operativo en la entidad chiapaneca acompañado del secretario de salud Francisco Ortega Farrera y del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez Luis Fernando Castellanos Calimayor el mandatario señaló que para proteger a la población su gobierno ha implementado una serie de estrategias a fin de prevenir y controlar por todos los frentes la proliferación de dichas enfermedades transmitidas por este vector en este sentido detalló que se han intensificado las acciones de promoción de salud vigilancia epidemiológica protección contra riesgos sanitarios atención médica y control integrado de vectores mediante rociado intradomiciliario nebulización espacial y termonebulización entre otras asimismo Velasco Cuello reiteró el llamado a la población para que se sumen a las acciones para eliminar los criaderos y evitar la reproducción del mosquito aedes aegypti atendiendo las medidas preventivas pero también permitiendo el acceso a los brigadistas que recorren casa por casa realizando labores de promoción así como la adecuada revisión de patios tanques y recipientes con agua como hay chicomodilla y zika está aumentando exactamente sobre todo por esta temporada de lluvias hay que tomar precauciones en casa hay gente que tiene cacharro o los floreros también hay que ponerle mejor arena arena húmeda por ahí me pasaron un comentario de una persona de gobierno que se enfermó de zika porque su hermano le pidió que le guardara unas llantas de su carro que después lo puso en el patio con las lluvias se hizo el encharcamiento ahí fue a hacer unido el zancudo llegó le picó a la señora y zika le dije como no tiraste a la basura inclusive hasta en una tapita de refresco ahí se puede generar enchar que el agua se contamina y ahí es donde llega a surtirse de contaminantes y mire hay que poner hay mucha gente yo lo vi ayer por cierto domingo este no miento fue el sábado este que andan fumigando los del sector de salud hay gente que cierra las puertas y ventanas porque huele feo porque huele feo al contrario hay que abrirlas y se pudiera meter al carro hay que meterlo a la casa y que vayan a fumigar la casa y si no pónganle insecticida para que se mueran los músculos de zancudo porque si no esto de la fumigación también tiene cierto control porque no solo mata el zancudo hay un compañero aquí que le dio zica que también montó una cacharra en su casa no te digo quién pero se pide Velázquez bueno vamos a ver el mapa de Chiapas ¿dónde? le dio doble doble vez doble sí oiga dije doble ¿en qué lapso? en un año pensé que de 10 no o sea salió de uno y entró otro no un año hay que cuidarse sí pero eso de sí que lo vi en el Inge te ponen los ojitos como los ojitos del conejo ¿no? rojo rojo las venas de los ojos se ponen rojos y con ronchas pero no es también existe ¿cómo se llama? desinformación hay gente que dice que es contagioso ¿no? bueno directamente no es por el mosco ¿no? por el mosco el mosco que le picó y le pica a una que no está infectada bueno el mapa de Chiapas aparece en color azul completamente y nos indica lluvia fuerte de 0.150 milímetros y se va a presentar en todas las regiones de nuestra entidad la presencia del canal de baja presión en interacción con la entrada de humedad de ambos océanos así como factores de forzamiento térmico a ascenso holográfico una vaguada térmica y otra más en altura propiciará potencial para la presencia de chumuy fuerte Chiapas y Guerrero sin descartar tormentas puntuales muy fuertes en horas de la tarde se prevé que el viento domine del norte y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora no se descarta que en el Golfo de Tehuantepec se presenten rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y como siempre lo invitamos a que abriguen los niños madres embarazadas y personas de la tercera edad además de que esté pendiente de las recomendaciones que permanentemente realiza la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado a través de los diversos medios de comunicación para que usted tome sus precauciones vamos a ver más detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 27 de junio para el día de hoy dos canales de baja presión unos sobre el noroeste y occidente y otros sobre el sureste del país asociados con la entrada de humedad del Océano Pacífico Golfo de México y Mar Caribe favorecerán intervalos de chubascos con tormentas fuertes a puntuales muy fuertes en Guerrero Chiapas y Veracruz chubascos con tormentas puntuales fuertes en Chihuahua Durango Sinaloa Estado de México Puebla Oaxaca y Tabasco así como lluvias con intervalos de chubascos en el norte noreste occidente y centro del territorio nacional además de la península de Yucatán de Yucatán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder, lunes 27 de junio de 2016, ya seis meses del año. Ya, rapidísimo este 2016. Bueno, la nota y fotografía principal, la beligerancia no es alternativa en Chiapas. Ante el anuncio de bloqueos permanentes, la dirigencia sindical de la sesión 40 del CENTE, la iglesia y diversos sectores en entidad realizaron un llamado a la paz y pidieron reducir las manifestaciones beligerantes, dando tiempo al trabajo en la mesa de negociaciones. Sí, fíjese usted que mientras están dialogando la comisión de la CENTE con el propio secretario de Gobernación, en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, se continúan las acciones del magisterio. La cierre de viajes de comunicación ayer estuvieron cobrando 50 pesos en la autopista Chiapas y Corzo San Cristóbal de las Casas. Fortaleza, Manuel Velasco, Cuello, acciones contra Dengue y SICA. Foro interreligioso analiza reformas en Chiapas, dice Eduardo Ramírez Aguilar. Cedesol, ajenos, cobran pensión de 70 y más. Entonces, ¿por qué lo cobran o por qué lo permiten? Regulan uso de suelo en zonas habitacionales de Tustra Gutiérrez. En la contraportada, está muy bonita la fotografía. En color rojo, levantando la Copa, Chile es bicampeón de la Copa América. Le ganó a Argentina en penales cuatro goles a dos, mientras que en el partido reglamentario y los tiempos extras, empataron a cero. En Tuzla, prostituían a cuatro menores en un hotel. Policía de la Procuraduría General de Justicia del Estado inspeccionaron los leones, ubicado en la Quinta Sur, entre Cuarta y Quinto Oriente, donde encontraron a las víctimas. Hay tres detenidos. Hubo un cateo, también aseguran 64 cabezas de ganado. Siniestro pasado, apuestan a la confrontación, publicado el sábado 7 de agosto del 2003, durante la persecución. Liga tabasqueña, Guacamayas repite campeonato. Le ganan a los tabasqueños, los chiapanecos, que también hay muy buenos béisbolistas. En la sección de opinión están Mario Ruiz Redondo, Carlos César Muñez Martínez, Rafael Victorio Ruiz y Alejandro Moguel Serrano. Portada y contraportada del Cuarto Poder, de lunes 27 de junio de 2016. Más detalles e información a través de www.cuartopoder.mx y también, por supuesto, a través de las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Periscope, poder encontrar más detalles. Le invitamos a adquirir la versión impresa, que está disponible desde muy temprana hora, por tan solo 7 pesos. Así iniciamos la semana, Carlos, muchísimas gracias. A ti, Iber, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Buenos días. Un excelente día, esta es Noticia del Momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.